Seis de la mañana, tres minutos y bueno, rápidamente nos trasladamos hacia la zona 10 capitalina. En esta madrugada ocurrió un fuerte accidente de tránsito. Vea usted las impactantes imágenes de esta colisión que se produjo específicamente en la 1953. Ese numeral de la zona 10, Boulevard, los prósteres, dos personas heridas. Vea nada más este vehículo tipo pick-up, cómo termina y también este agrícola de modelo reciente, además de marca europea, que termina allí en la banqueta, empotrado contra distintos árboles y prácticamente destruido. Los dos vehículos, las dos personas fueron trasladadas hacia el hospital Roosevelt, presentando heridas bastante serias producidas por este accidente. Podemos imaginar que iba a una excesiva velocidad y además esto obviamente provoca congestionamiento en este sector del Boulevard, los prósteres. Estamos hablando del 1953 de la zona 10. Esta colisión se produjo hace unos minutos nada más y tenemos información justamente con nuestro compañero. Vamos a enlazarnos con Freddy Muralles, quien ha dado cobertura también a esta colisión vehicular y nos tiene todos los datos actualizados. Freddy, buenos días. Adelante, cuéntanos qué fue lo que sucedió en ese lugar del Boulevard, los prósteres. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto poder informarles nuevamente. Nosotros nos encontramos ubicados en la 19 Avenida Boulevard, los prósteres, donde se dio una fuerte colisión en este sector, pues donde dos vehículos impactaron y por consecuencia de esto se dio el traslado de dos personas hacia la emergencia del hospital Roosevelt, con pues algunas heridas bastante pronunciadas, que es lo que tenemos información por parte de los cuerpos de socorro. Estas dos personas que fueron trasladadas corresponden al nombre de Ofelia Godoy y Joel Estrada Blanco. En el caso de la última persona, pues era uno de los conductores de uno de los vehículos con el que se dio esta colisión. ¿Van ustedes cómo fue que quedó este vehículo tipo pick-up que se trasladaba por este lugar de Boulevard, los prósteres? Que pues según lo que tenemos entendido por parte de las personas que se encuentran en este lugar, algunos curiosos pues nos comentaban de que en este caso pues este vehículo pues frenó de pronto y pues el vehículo que venía atrás de él pues no le dio tiempo de frenar y esto fue lo que ocurrió que se diera este accidente vehicular en este lugar. Recordemos también de que esta zona pues es bastante característica que las personas que se conducen por este lugar pues vayan a exceso de velocidad y pues esto genere este tipo de colisiones. Por eso pues hemos recomendado siempre que usted pueda moderar su velocidad. Vean ustedes cómo quedó este vehículo por consecuencia de este fuerte accidente que se dio en este sector de Boulevard, los prósteres en la 19 avenida. Estos son otros vehículos que quedó pues también afectado por este accidente de tránsito que se dio en este lugar. Vamos a tratar de comenzar con el caballero. Caballero, muy buenos días. Usted es uno de los conductores. No, ok. Bueno, este es el... Vean ustedes cómo quedó este otro vehículo también destruido por parte... Por esta parte de enfrente que pues también colisionó en la parte de atrás con el pick-up que ustedes veían anteriormente en sus pantallas. Esto fue porque pues no le dio tiempo de frenar, según lo que tenemos entendido. Corresponde a la placa 428 GGD. Pues ya mencionábamos dos personas heridas que fueron trasladadas hacia la emergencia del hospital Roosevelt. Serán entonces las autoridades y las diferentes aseguradoras que ya se encuentran en este lugar que determinen también quiénes o cómo se dio este accidente y los responsables. Por otra parte, pues también queremos recomendar de que usted va a transitar por este lugar que tome sus debidas precauciones, ya que pues en la cinta asfáltica quedaron restos de los vehículos como algunos restos de los vidrios que también se rompieron cristales y quedaron esparcidos en este lugar. Y pues algunas piezas que quedaron sueltas, por lo que le recomendamos que usted se va a transitar por este lugar de la 19 Avenida Boulevard Los Próceres, que pueda tomar sus diferentes precauciones y que pues por supuesto también disminuya la velocidad para evitar algún tipo de accidente mayor en este sector. Por supuesto, nosotros vamos a continuar al pendiente de cómo se desarrolla este evento y por supuesto más adelante nosotros vamos a continuar informando con esta y otras noticias de relevancia y por supuesto de su interés. Con esto yo regreso con ustedes. Muy buenos días. Buenos días, Freddy. Muchas gracias por este reporte. Ya lo escuchó usted. Esto ocurrió en la 19 Avenida de Boulevard Los Próceres. Desafortunadamente, en este caso no hablamos de víctimas mortales. También podemos decir que los vehículos ya fueron removidos de las cintas asfálticas y que no están obstaculizando, al menos de mayor manera, el tránsito en ese sector de Boulevard Los Próceres y las recomendaciones que por ahí nos decía Freddy, no exceder los límites de velocidad. Ya vemos las consecuencias. Vamos a continuar informando. Gracias.